Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Wilkinson, soy uno de los socios fundadores de Tempines y me dedico a desarrollar software, capacitar y coachar en temas relacionados al diseño de software con objetos. Además de estar trabajando en Tempines, también soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en donde dicto las materias de programación orientada a objetos, diseño avanzado con objetos e ingeniería de software 2. Bueno, el motivo de este video tiene que ver con invitarlos a participar de la sesión que estoy proponiendo para Agiles 2015, que se llama 7 principios de diseño ágil con objetos, y que tiene por objetivo explicar 7 principios, heurísticas o reglas, como queramos llamarlo, para poder construir software robusto, mantenible, entendible, predecible, utilizando el paradigma de objetos. Algunos podrán pensar que estoy hablando de los principios SOLID, pero no, no es eso a lo que vamos a apuntar con esta charla, sino que son 7 principios que fui madurando a lo largo del desarrollo de software durante muchos años, y de estar justamente capacitando en el paradigma de objetos también durante un largo tiempo. Estos principios son bien sencillos, bien concretos, de resultado inmediato, y que pocas veces se los utiliza, y lo cual demuestra a veces una falta de conocimiento sobre qué significa realmente trabajar con objetos. Los 7 principios son trabajar con objetos completos, trabajar con objetos válidos, no utilizar null, no utilizar setters, realizar modificaciones atómicas, favorecer el uso de objetos inmutables, y por último, el uso de metáforas para entender los dominios de problemas que son generalmente sintéticos o complejos. Bueno, la charla tendrá, por supuesto, iremos viendo cada uno de estos principios, con ejemplos bien concretos y bien prácticos, tomados de la vida real, y con el objetivo de que, por supuesto, puedan aplicarlos lo más rápido posible en su trabajo diario. Así que, bueno, espero poder verlos en Montevideo este año 2015. Hasta luego.